Música Yo soy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes ni fácil Este amor que yo siento por ti mujer, a tu día se terminará y te darás cuenta que habrás, hoy tendrás Toda la oportunidad de quererme como yo a ti, tú sabes si me expresirás en mi corazón Música Y en el teclado, él es el maestro Iván Pérez, él es San Juan del Estado, sí señor Y este amor que yo siento por ti mujer, a tu día se terminará y ni te darás cuenta que habrás y sabrás Que la vida me enseña hoy, que de tu amas siempre sepas, pero un lugar jamás Música 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 Música